ahí ya estamos metiéndonos en canadá a 38 millas de canadá wow que increíble esto estar en canadá estamos aquí en canadá qué alegría qué alegría poder estar en canadá la verdad que estoy muy contento estoy contento estoy feliz de que uno está en canadá increíble pero cierto qué alegría qué alegría qué alegría qué alegría canadá en una tienda de canadá qué alegría qué alegría qué alegría qué alegría el café el café el café el café le gustó el café increíble lugar la tienda aquí está un oso grizzly disecado que gran oso miren la cara como son son grandes wow el tamaño oso este oso es enorme increíble está bien bonito tamaño oso estos son jabones todo tipo de jabón parecieran dulce está bien bonita la tienda la tienda está bueno, compra compra esto es un alza está bien bonito en la tienda, me gusta mucho bien bonito todo tipo de artículos para llevar de recuerdos y en eso es lo que estamos comprando ahorita en este momento llevando recuerdos de los lugares donde uno ha ido a pasar estas son piedritas de todo tipo de colores, bien bonito aquí no, no, no cuento estamos en el mismo lugar si, tienes que ser 20 no, no tenemos no, 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 no hay nada lo que pasa es esto esta el bifur, el famoso bifur donde quiera aparece el bifur este es el área de la gorra yo me voy a llevar una de recuerdos vamos a ver cual me llevo que gorra me llevo esta se mira bonita, enseña esta esta no me gusta vamos a ver esta esta gorra si me gusta me voy a llevar esta gorra esta gorra esta me voy a llevar esta gorra me la voy a llevar ya la llevamos acá en el paquete estos son recuerdos todo tipo de copitas esta bonito el lugar bueno nos llevamos el buen recuerdo y mas recuerdos ahi que llevan aqui donde esta en contra todas esas cosas las llevamos de recuerdo en todos los lugares que vamos pasando llevamos siempre cosas de recuerdo miren aqui ando una gorra de yellowstone esta es de yellowstone esta la compre en otro lado porque en todos los lugares que vamos pasando vamos comprando tambien bonito el lugar bonito todo muy contento muy contento muy contento y 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